De julio, sábado 6 de julio, se va a realizar en esta ciudad el encuentro de grandes jóvenes con la participación de la vieja región de abuelos, que es Roque Pérez, Saladillo, Lobos, 25 las Flores, al viaje, con el agregado de este año, para la participación, ya que en todos los distritos no hay esta disciplina de bolos adaptados, la secretaria de Fuerte, Mónica, ha invitado al distrito de Oladarría y al distrito de Tampanquera. Esto se va a realizar, la concentración va a ser el sábado 6 de julio a las 9 y media de la mañana en el centro de jubilados y pensionados Sabed. Allí se les va a realizar un desayuno y luego comenzarán las actividades. Las actividades son truco, mus, chinchón, generala, sapo, después en la tesa se van a jugar los torneos de tejo masculino, tejo femenino y tejo místico. Y en el club Jacobo Urso jugarán voleibol adaptado masculino y en el gimnasio de la EPB 18 se va a realizar el voleibol adaptado femenino. Esperamos la participación, el compromiso en la reunión de ayer ha sido casi masiva, nos quedan unos dos distritos por confirmar, pero ya estaríamos, estamos en la organización de este evento que pienso que para Sabedillo va a ser muy importante, para mantener latente entre los abuelos esa participación y esa gana de hacer que ellos dieran. No sé si no, ni si no.